¡Hola! ¿Qué tal amigos del mundo mundial? Bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius. El día de hoy vamos a realizar unas lindas fresas en papel para regalar el día del niño. Así que no se vayan, quédense. Vamos a comenzar. Para estas fresas ocuparemos un cuadrado en papel bond color rojo de 14 centímetros cuadrados como en videos anteriores. Y doblaremos en triángulos para formar una cruz. Luego doblaremos a la mitad en forma rectangular como ves en pantalla. Primero de un lado. Y luego del otro lado. Una vez realizadas todas las marcas doblaremos dos líneas hacia adentro para que queden dos rombos hacia adentro y dos hacia afuera. Ya que estén doblados de esta manera, en la parte del centro donde se unen las dobleces, formaremos unos triángulos hacia el centro del rombo. Así, mira. Y luego del otro lado. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Ahora por el otro lado, donde están las puntas abiertas, realizaremos lo mismo. Doblaremos hacia el centro formando un triángulo. Luego separamos las dos hojas de papel. Llevamos una hacia el centro y la otra hacia afuera y marcamos. Así como estás viendo. Y lo mismo haremos del otro lado. Ahora damos la vuelta y hacemos lo mismo. Ahora daremos vuelta a ambas caras y doblaremos hacia el centro. De igual forma las pestañas que quedaron hacia afuera. Así como estás viendo. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Y así es como me debe de quedar. Antes de armarla, para que parezcan más fresas con un plumón blanco o un corrector, le voy a pintar unos puntitos. Una vez que esté pintada toda la fresa, vamos a doblar las puntas hacia afuera. Luego metemos un dedo para armarla. Y volvemos a doblar las puntas hacia adentro. Así como estás viendo. El siguiente paso es marcar y recortar un círculo de 6 centímetros de diámetro en color verde, igual en una hoja de papel bond. Y luego doblaremos en cuatro partes. Y con una plantilla realizada con anticipación, marcaremos lo que va a ser el cépalo de la fresa. Y lo recortaremos. Ahora con una perforadora haré un agujerito. Pero lo pueden realizar con cualquier herramienta con punta. De hecho creo que me quedó un poco grande este agujero. Luego vamos a doblar las puntas hacia abajo para que se vea más bonita la fresa. Y ya casi para terminar, también haremos cuatro agujeros a la fresa. Y pasaremos un listón o cola de ratón verde por los cuatro agujeros. Y centraremos una de las puntas para poder meter el cépalo de la fresa. Pero antes vamos a meterle un chocolate, que es lo que le vamos a regalar. Debe de quedar un listón frente al otro para que podamos amarrarlo bien. Aquí dependiendo del largo del listón, solo le haremos un pequeño nudo o un moñito. Ya depende del gusto de cada quien. Y es lo que sería la patita de la fresa. Bueno y este sería el resultado final. Espero les haya gustado. Y de ser así no se olviden de darme un like y suscribirse al canal. Eso me ayudará muchísimo. Y nos vemos en un próximo video.